En el marco del proyecto que mantenemos en forma conjunta con el gobierno provincial de la SOI y del gobierno municipal de Girón y con el gas parroquial de San Gerardo, se procedió a la entrega de un bote de fibra de vidrio para lograr remover, en este caso, la vegetación que queda como que vuelve a nacer, no es cierto, todo lo que es esta vegetación invasiva como es la Totor. Entonces, el gobierno provincial hizo la entrega al municipio de Girón de este bote que va a ser importante para la remoción de esta vegetación. Justamente lo que se pretende, bueno, en un inicio, no es cierto, como la Totor estaba súper extensa, prácticamente estaba ocupada por toda la laguna, entonces se utilizó maquinaria para poder remover este material vegetal y ahora, como ya se logró la remoción de aproximadamente unas 4 hectáreas en la laguna San Martín, entonces se vio la pertinencia técnica de comprar este bote, no es cierto, para que la población sea la encargada del mantenimiento, ya prácticamente salía de manera manual y eso ya no genera un impacto, sino más bien va a ser manejado ya sosteniblemente la remoción de la Totor. Se va a ir haciendo poco a poco y la idea es hacer un modelo de gestión para que la propia comunidad, no es cierto, se vaya ya empapando de estas labores que tiene que hacer el mantenimiento, porque normalmente se hace obras y a veces ahí se quedan justo por falta de mantenimiento. En cambio aquí hay el compromiso, no es cierto, de la comunidad del GAD de San Gerardo para seguir con este, continuar con este mantenimiento y mejora del sistema lacustre de esta lagunita. El gobierno provincial de la SOE desde el año 2020 ha invertido hasta aquí más o menos 152 mil dólares en tres etapas del proyecto y concretamente la lancha tuvo un costo ahora de 12 mil dólares. Ahorita se hizo la entrega al gobierno municipal de Girón, porque parte de este convenio tenía que elaborarse un modelo de gestión, entre ellos están elaborando para ver cómo va a hacerse este manejo de la, en este caso de esta herramienta de navegación. Entonces ya en los próximos días nos presentarán cuál es el modelo de gestión, pero entiendo que igual va a ser en conjunto con el GAD parroquial de San Gerardo. Justamente es primero, no es cierto, la capacitación incluso del manejo mismo de la, de esta lanchita, digamos así, y también la remoción, porque siempre hay que hacerlo con cuidado y tratar de sacar también el material vegetal de tal forma que este material no se dañe para luego la elaboración de artesanías. Se está previsto hacer también en este nuevo año una capacitación a toda la gente de la comunidad para que pueda utilizar la totora con fines incluso productivos, ¿no es cierto?, para que puedan obtener algún ingreso económico elaborando artesanías. Se hizo la entrega porque era el día de los humedales y simplemente recomendar y motivar a la gente de estas lagunas que sigan trabajando en el uso sostenible de este importante sistema lacustre por los beneficios ecosistémicos que estos brindan, ¿no?, como es el agua, sobre todo que sea de calidad para que sea aprovechado por la gente de las zonas más bajas.